Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional Plomería Informativa, Arqueología, Paleontología, Zoología, Infectología Parasitología y Medicina Forensa Política Hay gente que se está aprendiendo de memoria las cosas que yo digo Para repetirla, para llenar su contenido Ya empezó el mojón con bigote Porque no lo voy a nombrar más nunca por su nombre Ya empezó el mojón con bigote Claro, porque los tipos son ladrones hasta de contenido Los tipos se roban hasta el agua de los floreros No se van a robar el lema, no se van a robar el contenido Pero desde cuándo Cállate Joel, que estoy presentando el programa Te tienes que callar, te tienes que callar Hay tanos, por eso es que uno tiene el poder de ponerle mute a la gente en esta vaina Estoy presentando mi programa Porque este señor está hablando, entrometiéndose aquí Decía que les agradezco mucho estar con nosotros Recuerden que de lunes a viernes Estrenamos una nueva emisión a las 8 de la noche hora de Venezuela Y los sábados y los domingos Estrenamos una nueva emisión a las 12 del mediodía Estamos de lunes a lunes Porque estos tubos están tan llenos Que no hay espacio para el descanso Como se hace Los sábados Como hoy Tenemos un sábado sin gloria Sin gloria Pero con Jovel Y con Orlando Vendaño Jovel está en el rincón Lo vamos a tener muteado un buen rato Pero Orlando no Orlando, el bigote agresivo Se encuentra con nosotros también Estamos físicamente separados Pero unidos en un solo corazón A través de su Orlando ¿Qué tal? Con bigote Con bigote los dos Mister Lara Farid Es verdad Sí, porque Jovel ya renunció al intento O sea, ya duró Duró poquito Fue un intento Fue un buen intento En realidad Pero bueno Hay que decirle como los videojuegos Intenta de nuevo Pero sigue intentándolo Mira Orlando Esta semana Orlando y Jovel Esta semana creo que ha sido Una de las semanas más Desde el punto de vista informativo Si la analizamos Esta semana que termina Desde el fin de semana pasado Creo que ha sido Una semana Devastadora Para Desde el punto de vista Político Para Lo que significa El rol de los Estados Unidos Que había desempeñado hasta ahora La Puedo decirles que la comunidad De internacionalistas Políticos Especialistas en relaciones internacionales Especialistas en relaciones internacionales Con los cuales Tengo contacto Por formar parte de ella Desde hace Desde que Bueno Desde que estuve en la escuela De estudios internacionales La gran discusión es que Podríamos estar En medio del cambio Real Más trascendental Después De la guerra fría E inclusive Después de la segunda guerra mundial Porque se está viniendo abajo El estatus quo Establecido Donde De los Estados Unidos Asumió Prácticamente La dirección De occidente Y Además de eso Dicha Posición La defendió Y la defendió Con las armas Además de eso Se Se le puso Como un parado ¿No? O se detuvo A Las pretensiones Militaristas De los países Perdedores De la guerra Italia Fundamentalmente Italia Alemania Y Japón Se les coloca Como países Con una soberanía Suspendida O Una soberanía Así Suspendida En el área En el área militar Cosas que pareciera Que está Como que Dando Dando Marcha Atrás De alguna manera Por las pretensiones Chinas Por las Los intereses Japoneses En En defenderse En caso de Y Por las aspiraciones Alemanas También Que De alguna manera Al ver Que hay Por ejemplo Una situación En Afganistán Ya la canciller Ha dicho Que están dispuestos A mandar tropas El asunto Es que no pueden Porque Porque Alemania No puede Mandar tropas De forma unilateral Sin un mandato De las naciones unidas Por las restricciones Que hay Desde la segunda guerra Mundial Entonces Todas estas cosas Están en discusión Pero ¿Qué es para ti Orlando Lo más grave De lo que ocurrió Esta semana Que han pasado Muchas cosas Pero donde La noticia Fundamental Ha sido El tema De los talibanes Es Es lo que tú Has dicho Se desmorona La Percepción Sobre un Estados Unidos Hegemónico Influyente En parte Eso Tú sabes Muy bien Tiene como Consecuencia El auge El fortalecimiento De los enemigos De Estados Unidos Como lo estamos Viendo ahorita Sobre todo China Y Rusia Obviamente Con Afganistán Ahora con este episodio Como frente Pero mira En el siglo Pasado De alguna manera Estados Unidos Marcó La pauta Obviamente A partir De la primera Guerra Mundial Y de la segunda Guerra Mundial Porque después Hubo Sobre todo El episodio De Vietnam Que fue bastante Lamentable Para Estados Unidos Sin embargo Vietnam Porque se dio en el marco De la guerra fría Una guerra fría Que al final La perdió La Unión Soviética Porque se desmoronó Estados Unidos Mantuvo esa hegemonía Mantuvo ese poder Mantuvo esa influencia Ahora estamos viendo En este nuevo siglo La voluntad de China La voluntad de Rusia De alterar esa realidad De cambiarla completamente Y someter a Estados Unidos Entonces a la voluntad De otras nuevas potencias Yo creo que Afganistán Marca Finalmente Ese punto de inflexión Creo que a partir De esta semana Estados Unidos Deja de ser una potencia Como la conocíamos Evidentemente Es una potencia económica Es una potencia militar Pero Digamos En términos de influencia Hegemonía Deja de serlo Y Aumenta la influencia Y el peso De Sobre todo China Creo que es Como el principal Enemigo Que tiene hoy Estados Unidos Como potencia Y estamos viendo Como la China Está marcando Los siguientes pasos En estos días El editor en jefe De Global Times Decía que Un mensaje De los taiwaneses Le decía a Taiwán Como que mire Atentos Porque en el caso De que se No Cuando se desarrolle Una guerra No si Sino cuando se desarrolle La guerra Alertando que va a pasar Estados Unidos No les va a ayudar Como no ha ayudado A los afganos Pero ya hubo una Hubo una declaración Que ha sido La más grave Lo que pasa Es que claro Las noticias Quizás no No llegan De la misma forma Cuando vienen de Asia Porque hay que Para empezar Hay que hablar el idioma Y para completar No solamente Hay que hablar el idioma Sino que hay que entender Los metamesajes Más allá del idioma El gobierno El gobierno japonés Dio una declaración Con respecto A las amenazas A Taiwán Y dijo Que en caso De que Taiwán Fuese atacado Japón Iba a intervenir En su defensa Y en una posición Y en una declaración Inédita Y gravísima Que no ha sido Lo suficientemente Sopesada El canciller chino El canciller chino Dijo Que si esa intervención Japonesa ocurría China iba a responder Con todo su poderío nuclear El decir algo como eso No solamente Ya es grave De salida Sino que En el caso Para decirle eso A Japón Es como Como que Dar un golpe Lo suficientemente bajo Al único país Que en el mundo Ha sido atacado Mundialmente En el mes En el que se celebra La caída De las bombas En la gaza Que ya hay noche Entonces La cosa pinta El color de hormiga Yo quería Pareciera que es un mundo Peligroso O sea que la cosa Está como más peligrosa No sé jover Como lo estás viendo Tú como lo viste Porque Lo que hay Es como una gran angustia Sobre todo en la gente Se siente que bueno O sea que iban a venir Los talibanes En todas partes China se va a coger El mundo Y los talibanes Nos van a poner turbantes Tú tienes turbantes Ya jover No 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 Ese Vi que Alex Tienda así Yo no Todavía no Pero fíjate que De momento Y yo creo que Es un tema Bastante interesante De estudiar a profundidad No sé si se trata Exactamente De esto que estás diciendo De una ola Expansionista Talibana A la inmediatez No lo sé Creo que Ellos son muy pacientes Tienen sus estrategias Y obviamente Hay una estrategia Que ya se está Viviendo En muchas Partes de Europa En las que el cambio Demográfico Es importante Hacia Personas de ascendencia Islámica ¿No? El radicalismo De estas personas No es No está dicho Sin embargo Creo que vale la pena Retomar Y esto es algo En lo que yo he insistido Mucho A muchas personas Esta semana El texto de Oriana Falachi De la rabia Y el orgullo Porque Es un texto Que Marcó La última etapa De la Carrera profesional De Oriana Quien creo Para cualquiera Que se diga periodista Es un referente Oriana Que tuvo Una vida profesional En una primera etapa Muy cercana A la izquierda Producto De la herida Que obviamente Sigue viva Y que seguirá Por siempre Del fascismo En Italia Pero que al final De su vida Justamente Por esta última etapa Muere Acusada De fascista ¿No? Muere Siendo señalada Por decir Lo que ella consideraba Era la verdad De la guerra santa ¿No? De la yihad Y yo creo que Cuando uno lee Este Este Bueno es un artículo Luego se convierte En un libro Que se escribió Más o menos Dos semanas después Del De la De los atentados A las torres gemelas Se entiende muy bien Como los distintos episodios Que vivió Oriana Falacha A lo largo de su carrera Y de su vida Hablaba ahora Orlando De Vietnam Ella cubrió La guerra de Vietnam Me parece que fue La primera mujer Corresponsal de guerra Y estuvo ahí Y más allá de eso Llegó Me parece Hasta la guerra Del golfo Creo que esa fue La última guerra Que ella cubrió Y a lo largo De los años Ella fue entendiendo Las distintas maneras De hacer la guerra Y las distintas motivaciones Para una guerra Y llega a la conclusión De que esta nueva guerra santa O esta modalidad De guerra santa Es muy difícil De ganar Porque va Contra algo Que está más allá De una estructura Tecnológico Militar Me lo decía Daniel Los talibanes Son los Amish Del mundo islámico No viste A ninguno De los talibanes Entrar a la oficina Del presidente En el palacio presidencial En Kabul Con un celular Haciendo una historia Para Instagram Es otra forma De pensar Entonces Esta Esta forma De concebir El mundo Distinto De tener objetivos Que se trazan De una forma Totalmente Diferente A la nuestra Hace que El enfrentamiento A los talibanes Y a lo que ellos buscan Que al final es Terminar Con el sistema O con el mundo De libertades De occidente Como lo conocemos Sea muy difícil De asumir Muchas personas A las que nosotros Podamos decirles Que se puede entrar En una guerra cultural Por este Ascenso Y la expansión A largo plazo Porque yo sí creo Que es algo más A largo plazo No tan inmediato Va a ocurrir Habrá quien diga No, esto es una exageración No creo Eso se queda en Afganistán ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno Yo creo que Al final A lo que tenemos Que llegar En lo inmediato Es a entender Que hay Que es la mitad De la población De un país Que queda anulada Para empezar Que son las mujeres De Afganistán Entonces Cuando Orlando Por ejemplo Habla De que Estados Unidos Pierde Hegemonía Yo por ejemplo No dejo de ver Estados Unidos Como una potencia Tal vez en ese punto Yo difiero un poco De la forma En que dice Orlando De ninguna manera Él decía Sigue siendo una potencia Económica Sigue siendo una potencia Militar Para mí Estados Unidos Sigue siendo una potencia En todo Ahora El golpe moral Para Estados Unidos Es ciertamente Mayúsculo Y Vemos aquí Como este radicalismo A veces Que se experimenta En las salas feministas Para criticar Las posturas Que Bueno En muchos casos Ciertamente son Criticables De Donald Trump O de algunos líderes Del partido republicano En este caso particular Cuando se ha dejado Desamparadas Y anuladas A millones de mujeres En Afganistán Se queda callada No están En muchas Por lo menos No hasta donde Yo he visto Manifestándose Porque Un presidente Demócrata Ha decidido Dejarlas A su suerte En manos De los calibanes No responderá Eso No responderá Eso Les pregunto Algo Hubo esta semana Una Una persona Cosas que a mí me encanta A mí me encanta Que me Que me Lleven Porque es que si Yo Yo no puedo hacer Cosas con gente Que piense igual que yo Si definitivamente Siento que no 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 estoy Ganando Nada Y a mí Cuando llega Alguien y con Argumentos me lleva A la contraria Y es capaz De detenerme En mi En mi razonamiento Me complace Hubo un buen amigo Que tiene también La nacionalidad Gringa Que me dijo Que me dijo Esta semana Cuando Escuchando un análisis Que yo había hecho Junto a Neomar Hernández Me dijo No Es que Están Olvidando Un hecho Fundamental Los gringos No queremos Ya la guerra Estamos fastidiados Del tema De la guerra Estamos cansados De que utilicen El tema De la guerra Para Cobrarnos impuestos Estamos hartos Del tema De ver Las familias Los soldados Todo el tema Militarista Las nuevas generaciones No quieren estar Metidos en una guerra Vale Esa semana Se acabó Y cuando Cada vez que dicen Los números No sé cuántos trillones Para un país Dicen bueno Y por qué no Los gastaste En California Por qué no Los gastaste En Miami Por qué no Los gastaste En Texas No se da En el fondo Lo que está Movilizando La política exterior Tanto de los demócratas Como de los republicanos Buscando la salida De Afganistán Orlando Lo que la está Movilizando No será Que la gente En realidad No quiere más guerra Y el electorado Está hablando A través de ellos Claro Es lo que De hecho Lo conversábamos Levemente Tú y yo Que el tema De la salida De Afganistán Ha sido prácticamente Promesa De todos los presidentes Del momento En que empezó La guerra Afganistán Y eso tiene que ver Con que Primero Muchísima gente No entendió Propiamente El inicio De la guerra Obviamente Se había dado Luego de las torres gemelas Y había un argumento Pero todo se Desdibujó En el momento En que no pudiste Matar a Osama Bin Laden Cuando debías Luego lo asesinas Y ya no se justifica Seguir Estando en la guerra Pero sigues Estando ahí Porque además Tienes otra voluntad Que es la de Importar el sistema No la democracia liberal Y bueno Vemos como terminó Pero sí Evidentemente Los americanos Están hartos de la guerra No solamente Millones Millones Miles de millones Que se han gastado Sino Vidas Soldados Que han perdido Las piernas Que han perdido La audición Que han perdido En fin Los daños De la guerra Pero Nuevamente Es que el punto Aquí Hay dos formas De analizar Lo que está sucediendo Ahora Con esta última Tragedia De Afganistán La guerra De Afganistán Ha sido un desastre Ha sido un fracaso Y hoy Estados Unidos Entró en el 2001 Para sacar a los talibanes Sacar al talibán Y hoy Veinte años después No solamente Regresaron Sino regresaron Con más fuerza Con más plata Con más influencia Con más poder Entonces Fracasó la guerra De Afganistán Eso es responsabilidad De todos los presidentes Desde el 2001 ¿No? Bush Por Por empezarla Y por empezarla Como la empezó De Obama Por escalarla De Trump Por alargarla Y de Biden Es responsabilidad El que para mí Es honestamente El episodio más trágico De la guerra de Afganistán Que es esta retirada ¿Por qué? Porque uno El costo humano Ha sido tremendo En aliados En apoyo fundamental De Estados Unidos ¿No? Entonces además Vemos como Lamentablemente Desde el partido republicano Hay una ola Que creo que es muy pequeña Donde prácticamente Dicen Abandonemos a los aliados O sea Nosotros no leemos nada Y no tenemos Por qué estar preocupándonos Por la suerte De esta gente La verdad es que esto Más allá De que moralmente No es lo correcto Está al punto De que Estados Unidos Necesitaba a estos aliados Probablemente Los intérpretes Y todos los que ayudaron A los militares Evitaron muchísima más muerte De la que en verdad Ocurrieron Entre los americanos Entonces está por un lado Eso Y en el futuro Pensaremos Bueno ¿Y quién va a ayudar A los americanos Entonces cuando lo necesiten Ante este episodio? Bueno Lo mismo A los mismos cuestionamientos Que hubo Cuando vaya de cochinos Yo vi una comparación Entre Y es más Podríamos intentar Hacerla nosotros Las despedidas Son tristes Siempre Como dice JR Petales Las despedidas Son tristes Pero También No hay retirada honrosa Lo demostró Nixon Con Vietnam Nixon hizo campaña Para ganar Su primera Su primera elección Diciendo que Él Iba a sacar A los estadounidenses De Vietnam Pero que lo iba a sacar Con dignidad Y eso de salirse Con dignidad Cuando revisamos Lo que pasó En Vietnam No hubo dignidad En esa maldita guerra O sea Fue una cosa Horrenda Para la sociedad De los Estados Unidos Fue terrible Para mi Fue terrible Para el ejército De los Estados Unidos Y fue terrible También Por supuesto Para Vietnam Pero cuando Cuando dices Cuando Cuando dicen Ellos Estar cansados De la guerra Yo no sé Joel Si ese cansancio Estarán En los Estados Unidos Cansados De la guerra O estarán Cansados De ser Una potencia O estarán Cansados De ser El policía No Yo creo Que esto Donald Trump Había prometido Durante su campaña Que Estados Unidos Dejara de ser El policía Del mundo Y yo creo Que ese Fue un argumento Que tuvo Buena recepción En el electorado Y que en efecto Él cumplió A cabalidad Durante su gobierno Y esto De la guerra De Afganistán Yo creo que A ver Y creo que Vanessa Vallejo Lo decía también En un tweet Si no fue ella Bueno Recojo la idea Y le pido perdón A Vanessa Por citarla Equivocadamente Pero creo que fue ella Quien decía Que el problema No era La retirada Per se Porque esto era algo Que Trump Que Trump Ya había iniciado Con una actitud Distinta Ciertamente Prácticamente amenazando A los talibanes De que si algo Como lo que ha ocurrido Ocurría O sucedía No iban A quedar impune Y que probablemente Él habría respondido De otra manera Pero ciertamente La decisión De irse de Afganistán Ya estaba tomada Desde el gobierno Anterior La forma En que se van Es el problema Y yo creo que Hay que A ver Hay que tener Esas dos Visiones Presentes Sí Porque esta es una guerra Que le sale cara Al contribuyente Obviamente Que es quien Termina pagándola Pero Estados Unidos No deja de tener Justamente Por la posición Que ellos mismos Han procurado A lo largo de la historia Ojo O sea No es que el mundo Así de un día Para otro Dijo Mira Démosle este papel A Estados Unidos Preponderante No Ellos se lo han procurado La vida entera Estamos hablando Estamos hablando De cien años De más de cien años Porque los Estados Unidos Asumió ese rol Durante la primera guerra mundial Cuando decidieron A través de las políticas Del presidente Wilson Woodrow Wilson En aquel entonces Establecer Un nuevo sistema Un nuevo orden mundial En el que De alguna manera Los Estados Unidos Jugaron un rol Preponderante Pero empujando Hacia el multilateralismo Con el experimento Ferido De la sociedad De las naciones Cosa que luego Fue echada para atrás Por Frank Hilderano Roosevelt Hasta que no le quedó Más remedio Porque apareció Un muchacho terrible Llamado Hitler Y otro Por cierto Un poquito más terrible Desde el punto de vista Llamado Toyo Que fue el gran jefe Militar De las locuras Japonesas Y bueno De una manera Quedó más remedio Que entender Que el mundo Era un sitio peligroso Y que no había No había policía Por lo tanto Policía Tenían que ser ellos Pero la pregunta es No hay policía No había policía Ellos decían ser policía Si ellos dejan de ser policía No va a haber policía Otra vez Vamos a O sea Va a estar el barrio Sin policía Pero hay Hay un punto Con respecto a eso Yo creo que Estados Unidos No ha sido El policía Del mundo Es decir Yo en una mente Cuando se habla De Estados Unidos Como policía Del mundo Creo que Que ha sido El jefe civil Creo que se Sucedió Bosnia Y no hubiera sucedido Tantas otras tragedias Y no estuviera sucediendo Evidentemente Venezuela Que lleva 20 años Ha pasado por más de Cuatro presidentes En la Casa Blanca Y sigue sucediendo Yo creo que Estados Unidos Simplemente ha respondido A sus intereses Cuando Estados Unidos Entró la primera guerra mundial Fue a propósito De sus intereses Igual la segunda guerra mundial Igual la guerra del golfo Vietnam Afganistán Irak Etcétera Ha sido por sus intereses Lo que me parece Completamente legítimo Me parece Lo correcto Yo creo que Debería ser así Por lo que Yo creo que el debate No debería ser Si Estados Unidos Debería preocuparse Por los derechos humanos Sino si Estados Unidos Debería Y yo entiendo ahí La insistencia De que no De que estamos Hartos de la guerra De que los americanos Están hartos de la guerra Pero la realidad Es que La guerra Ha sido en parte Obviamente Algunas se han desdibujado Y etcétera Pero ha sido en parte Amando los intereses De Estados Unidos Porque a ver Yéndonos al punto De Afganistán Hoy salen de Afganistán Porque están hartos De la guerra Pero hay una realidad Afganistán Hoy están tomándola Los mismos Que orquestaron De alguna manera Hace unos 20 años El asesinato De más de 3.000 De más de 2.000 personas En Nueva York Y en ese momento Lo legítimo O lo sensato Hubiera sido Asesinar O acabar Con quienes Acabaron también Con los americanos Entonces ¿Qué pasa? Si estos mismos Con plata Con poder Con influencia Entre unos 3-4 años Hacen un atentado Similar Que Dios no quiera Hacen un atentado Similar ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Pero es que En teoría Orlando Si metemos Un microscopio No son los mismos Porque los atentados Lo hicieron En realidad Unos sauditas Encabezados Por Y unos egipcios Encabezados Por Osama Bin Laden El problema Con el talibán Y esto ya Es que los acogieron Es que los acogieron Pero peor aún Que creo que fue Una cosa suicida Que yo nunca voy a entender Esa cosa Se negaron A entregarlo Que era una cosa Entonces se decía Bueno, agarra a tu loco Si tú tienes problema Con él Agárralo Y llévatelo Pero los tipos Se negaron A entregarlo Por aquella cultura Pastún Que no es Pastún Solamente Es la zona O sea Ese proverbio Que es un proverbio De la región Porque a mí me lo han dicho Que el anfitrión Es el criado Del huésped O sea Eso es una Eso es una cultura De la zona De la región De todas esas culturas Árabes Turcas Y alíes No recibir a nadie Exacto Pero ya lo habías recibido Y tú no lo podías echar Ni mucho menos Entregárselo A las fuerzas del mal Pero de verdad El talibán Es una fuerza expansiva O ellos lo que quieren Es quedarse Ahí en su siglo VIII Dentro de sus Dentro de sus dominios Y ya De verdad Ellos querían atacar Yo creo que no Porque yo creo que Ellos no le paran a eso Esa es la gran discusión Ahorita Esa es la naturaleza Del islam Fundamentalista Es decir Son los mismos Son los mismos Como ISIS Al final Era el mismo Al Qaeda Es decir El propósito Es el mismo Los une Lo mismo Y aunque tú seas Sunita Como en el caso De los talibanes O Al Qaeda O ISIS O chiita Como en el caso De Irán La opresión Es la misma Y el propósito Es el mismo Que es hacerle daño A Estados Unidos Entonces mira En el fondo Claro No fue el grupo Talibán Sino fue el grupo Al Qaeda El que orquestó El 9-11 Pero en el fondo El grupo talibán Acogió Al Qaeda Entonces Y bueno Todos esos Al final Vinieron De Arabia Saudita Es decir Yo creo que Tratar de disociar A estos grupos Como si fueran Elementos aislados Sobre los que No hay que preocuparse Creo que es un error Que lo ha pagado muy caro Estados Unidos Además Hay que recordarlo Y esto es cierto Pese a que Para mí Uno de los mejores Presidentes que ha tenido Estados Unidos Ha sido Reagan Pero El talibán Es el talibán Y Al Qaeda Fue Al Qaeda Por gracias A Estados Unidos ¿No? Precisamente Por subestimar A estos grupos Fundamentalistas En la lucha Contra la Unión Soviética Entonces valía la pena Financiar a estos tipos Cuando resulta que En verdad A estos tipos Lo que les importa El propósito final Es un tema Excesivamente dogmático Y religioso Y es la yihad ¿No? Es acabar con los infiernos Yo creo que se tiene que percibir Desde ese punto de vista No es estratégico Y ya No es militar Y ya Es excesivamente pasional Por eso estos tipos Acabaron con el ejército afgano En una semana Porque el ejército afgano Peleaba por plata Y por Y por Y ya Por intereses Estos tipos No Sí No Y esto que está diciendo El ejército afgano Es muy cierto Y yo creo que A ver Biden A pesar de que Su intervención Ha sido desastrosa No deja de tener razón En lo que dijo Sobre el ejército afgano ¿No? O sea Es más Mucho de lo que ha dicho Biden Es cierto El problema es La terrible ejecución De esta salida ¿No? O sea La justificación Yo puedo entenderla ¿Sabes? Eso A ver Sí Porque además Era la misma Que tenía Trump A la hora De sentarse A negociar Con el Talibán Pero La ejecución Es el problema Creo Ahora yo Yo tengo una pregunta Para los dos Y primero Respóndeme Joven ¿Tú crees En el Islam Moderado? Creo que hay Musulmanes Moderados Sí Orlando Mira yo Yo creeré En el Islam Moderado El día en que El mundo árabe Al unísono Condene El terrorismo Y no ha ocurrido No ha ocurrido Pese a que se hace En nombre Del mundo árabe Mira El Islam Moderado No existe Cuando por ejemplo Una mujer Como Ayan Hirsi Ali Que ha Ha insistido Muchísimo En la reforma Del Islam Es una paria Y es completamente Fue execrada Del mundo islámico Entonces Sí Obviamente Yo creo que la mayoría Del Islam Es pacífico Yo creo que la mayoría Del Islam Tiene valores Pero yo creo que La mayoría del Islam Tiene una cuota De responsabilidad En lo que sucede En la tragedia Cuando es Se hacen nombres Del Islam Yo creo que sí Hay una parte De responsabilidad Yo creo que El Islam Moderado Es como El chavismo Democrático No existe Y lo digo Por Con dos Ojo Yo lo creía Yo creía Que había Varios tipos De Bueno Que sí Que había Otro tipo De Islam Hoy no lo creo Y no lo creo Igual Con respecto Al chavismo No hay El chavismo Democrático Eso no tiene Remedio José Manuel Olivares No está de acuerdo Contigo Bueno Pero José Manuel Olivares Es chavista Y por eso Es que no Está de acuerdo Conmigo Lo que pasa Es que hay chavistas De distinto color Yo tenía Una visión De los musulmanes Cuando estaba En Venezuela Y por supuesto Y por supuesto Tengo que Dejar siempre Claro Mi cercanía Con Israel Y con Y con Los hebreos Porque formé Parte Formo Parte Del Instituto Cultural Venezuelo Israel Y eso De alguna manera A través De ellos Yo también Me acerqué A la cuestión Del islam Y debo decir Que era una visión Bastante tolerante Con respecto A las diferencias Culturales Y al islam Porque Ellos están De alguna manera Entendiendo Los hebreos O Desde su punto de vista Que ellos Tienen otra situación O sea Ellos están rodeados De musulmanes Porque ellos Tienen que ver El mundo De otra manera Cuando fui A Israel Me sentí Agradado Por el hecho De conocer A israelíes Musulmanes Que por supuesto No creen En la destrucción De Israel No creen En la O sea No tienen esos problemas Con la mujer O sea Era como otra cosa Pero Es que ellos No Eran israelíes Y en Israel Hay una cultura Que es Que se superpone A la que ellos Puedan tener Pero Aquel adagio De adorar a Dios En tierra ajena Cuando A mí me toca Conocer al Otro musulmán Al musulmán Que está En tierra ajena Metido en un gueto Donde es mayoría Donde hasta Entre ellos mismos Hay discriminación Ahí fue que yo entendí Que no hay Un islam moderado Que todo el islam Aspira a ser Como el talibán Y que el talibán Como lo expliqué En mi artículo Que está Ya publicado En la Gaceta De la Iberofera El islam Es el gran Perdedor Inicial De el avance Del talibán En afganistán Porque quedan En la Evidencia Ellos Todos Quieren Aspiran A hacerle La mujer Hacerle La yihad Odiar a los Estados Unidos Destruir Israel Ese es el objetivo Final De todos Esos bichos Para cuando Llegan al poder La teocracia La charía El La El autoritarismo Es igual que los Socialistas Por eso que se llevan También Por eso que combinan No hay un islam De derechas No hay un islam Liberal No hay un islam No hay un islam Anarcocapitalista Eso no existe Los tipos Se sienten Pero así Porque son Exactamente iguales Son integristas Los tipos cuando llegan Al poder Se olvidan De la ideología Y se van Por la criminalidad Y eso no los ha visto Eso no los ha visto Y cuando tú Estás en minoría Frente a A una mayoría Es que tú te das cuenta Como De que son capaces Los tipos Lo siento O sea no tengo No tengo otra forma Joven Yo no sé si tú aquí En Europa lo has visto Pero Pero La forma como actúo Los musulmanes Que están En Europa Dista mucho De ser Un islam Moderado No A ver Yo no dije A ver Lo que yo dije Es que hay musulmanes Moderados O sea yo creo que No todos los musulmanes Están buscando Acabar con Occidente Porque Francamente No ha sido La experiencia Que he tenido yo No ha habido alguien Que quiera matarme Por pensar como pienso ¿Sabes? Yo no creo Que todos aspiren a eso Puedo estar equivocado No lo sé Si estoy equivocado Reconoceré mi error Cuando Cuando lo Me encuentre con ello Cuando te llegan infiel Cuando te llegan infiel Impío Sí No yo 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 ya me aprendí No No voy a decir Este Pero 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 no Bueno Lo que pasa es que No 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 Orlando 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 Quiero llegar Espérate Déjame terminar Déjame terminar la idea Que para eso me invitaste Adelante Adelante Como diría Mirta Carajo Mierda A lo que yo quiero llegar Es a lo siguiente Creo que No creo que todos los musulmanes Quieran acabar conmigo O matarme Por mi forma de pensar Pero sí creo Que hay un proyecto Expansionista Del ala más radical Que quiere acabar con nosotros Por ser lo que somos Por creer en quien creemos De la forma en que creemos Si ellos quieren acabar Y hermanos Si ellos quieren acabar con Occidente Y tú no es Occidental Quieren acabar contigo Te informo O sea Hay que Hay que empezar por ahí Es lo que acabo de decir Las alas más radicales Quieren acabar con nosotros Pero No existen No existen los moderados Todos quieren lo mismo Todos quieren Pero tú has hablado Cada vez que has hablado Con un musulmán Te han puesto una pistola De frente Para decirte Eres un infiel Cuando hablo no Pero te vuelvo a repetir Cuando uno está En un grupo Donde es minoría Es cuando tú conoces A los musulmanes Claro Por eso Es cuando tú conoces A los musulmanes Su forma de actuar Probablemente veremos Otro rostro Aparte de eso Yo tengo suficientes razones Para temerle al Islam Porque yo soy Un hombre Latinoamericano Occidental Y homosexual Y a mí Un musulmán Jamás Me va a reconocer Mis derechos Y siempre Va a desear Que me queme En el infierno O me va a querer quema Él En tal sentido Yo tengo todas las razones Para tener mis previsiones Con esa gente Hay un punto Que Es verdad O sea La mayoría De los De los Lo que dice Jovel Es cierto En el sentido De que la mayoría Es decir 80% No sé De los musulmanes Pueden convivir Quizás Es decir No están Inscritos En la yihad Como tal En el sentido De que no tienen Un fusil Y no están matando Infieles Pero también hay una Verdad Y bueno Para no Hacer esto Un tema subjetivo Pure Research Center Es una Una encuesta Muy buena Lo que tú veías Incluso en países En naciones Libres La mayoría De los musulmanes La mayoría Del islam Si favorece Ciertas Ideas Que evidentemente Son al final Impulsadas Por los grupos Más radicales Y hoy Estamos viendo Como por ejemplo En barrios En Londres O en barrios En España O en Alemania De mayoría musulmana Entonces Si una mujer En un país libre Decide caminar Sin el chador O sin La Y ya O sin el burka O lo que sea Entonces Es agredida Yo creo que Mira Es un problema Evidentemente De una sociedad Donde se respeta El estado de derecho Y se respetan Las reglas No vamos a ver La expresión Fundamentalista Del islam Como tal Pero si creo Que en el fondo Porque al final Es la religión O sea La religión O sea Si la religión Concibiera Que las mujeres Son Valen lo mismo Que un camello Si la religión Concibiera Que el estado Entonces El problema Es la religión Evidentemente Y todos los que son Militantes De esa religión De alguna manera Comparten Porque si no No fueran Musulmanos No solamente eso Sino que Yo tengo otra experiencia Yo lamento Tener que decir esto Pero Es lo que me ha tocado Vivir O sea La Yo también Me niego A hablar Del mundo árabe No, no, no Es el islam Y va más allá Del mundo árabe Y los más radicales Que yo he conocido No son árabes Son chechenos O sea Estamos hablando De una gente Que es Lo suficientemente Radical Como para Para Atacarte verbalmente Atacar verbalmente A un hombre Que vaya En bermudas Ok Cosas como esa Eh O Este Insult Este Insultar a una mujer Porque no No lleva la vestimenta O prohibirle O sea Prohibirle A sus esposas Que tengan cualquier Tipo de trato Con mujeres Que no lleven La La vestimenta Todo aquello Etcétera Eh Con Eh Tocarte la puerta Y reclamarte Cosas que es muy común Aquí en Alemania Por cierto Que me tocan la puerta Para reclamarte algo A algún vecino Porque estás haciendo ruido Porque estás Eso Aquí es normal Es común Y me parece que está bien Pero que te toque la puerta Musulmán Para reclamarte Porque estás Haciendo cerdo O sea Ah Yo estoy en mi casa Y estoy haciendo chuletas ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? O sea No Porque eso no Porque eso nada Porque tú eres un infiel Este tipo Comer cerdo Mira los países Eh Islámicos ¿No? O sea Uno lo ve ahí Las sociedades islámicas Que al final son gobernadas Por Por teocracias Eh Son opresivas ¿No? Entonces Eh Irán Arabia Saudita Eh E incluso Los más moderados Con Qatar Al final son Aliados De alguna u otra manera De los grupos terroristas ¿No? Entonces sí Qatar El señor El señor Eh Autoridad de Qatar Anda con su Eh No sé Vestimenta muy europea Pero en el fondo Eh Eh Nada Apoyan y financian Al talibán Entonces mira Yo creo que si hay un problema Fundamental en el grupo islámico En el mundo islámico Hay una realidad Yo creo que la mayoría De los musulmanes Eh Jamás se le pasaría por la cabeza Eh Asesinar o llevar la yihad Hasta el punto donde La mayoría de los grupos terroristas O todos los grupos terroristas La lleva Pero yo creo que Urge una Eh Reforma Urge una reforma Serísima En el mundo islámico Como También el cristianismo La La pasó ¿No? La sufrió O sea El cristianismo Eh Vivió el renacimiento Y vivió Eh De alguna manera Todos estos movimientos Y evolucionó Hasta llegar al concilio Vaticano II Y yo creo que El mundo islámico No ha evolucionado Alguien me dijo Alguien me dijo En estos días Para intentar ilustrarme Lo que pasaba Con los talibanes Este Un Un Por cierto Un ex marín ¿No? Este Me dijo Mira Los talibanes Imagínate Que lo que está pasando En Afganistán Es que los Los testigos de Jehová De tu barrio Se fue la policía Se fue el ejército Entró el caos Y los únicos Que estaban armados Ahora los testigos de Jehová Esos son los que están imponiendo Esos son los que están imponiendo El orden O sea Imagínate algo como eso Y ojo Nada contra los testigos de Jehová Pero podría ser Los testigos de Jehová Podrían ser Legionarios de Cristo Podrían ser Santeros Podrían ser Lo que sea Pero si esos son Los únicos tipos Que están armados Esos tipos van a imponer Sus leyes Van a imponer Sus normas O sea ¿Para dónde vas tú? Eso es así Y con respecto a eso Porque veía un tuit Gloria Álvarez Muy idiota El tuit Mira que este es el sábado Sin gloria Rompí la Que comparada De alguna manera El islam Hoy Con el cristianismo Con la iglesia católica En 1500 1400 ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En lo bárbaro ¿No? En lo agresivo En lo violento Y primero Es completamente falso Porque Porque el mundo Católico En el pleno renacimiento Precisamente Estaba Cambiando Y hay otra realidad Que incluso La iglesia católica En su momento Más bárbaro En su momento Más medieval Jamás llegó A Bajo consideraciones Religiosas A por ejemplo A matar a una mujer Por Enseñar el pelo O Es decir Incluso Durante las cruzadas Durante esa inquisición Bueno No Pero no es comparable Con esto Bueno No, no, no Bueno Por defenderlo Porque yo creo que Evidentemente A ver Pero yo creo que Los radicales Los radicales Rendidosos Tienen algo Contra el cabello De la mujer Porque Si no A las monjas No le pusieran No le pusieran Lo que le ponen Bueno Pero Nuevamente Es completamente Voluntario Es completamente Lo mismo Dicen los musulmanes Los musulmanes Dicen que la mujer Que se pone Que culturalmente Ya quiere tener Su Que nadie La está obligando Que si ya quiere Se lo quita No Pero en el mundo Católico Eso sí es O sea En el mundo Cristiano Eso sí es cierto A una mujer No la van a lapidar Por andar sin verlo En la calle En España En Portugal Bueno Bueno Pero me refiero Cuando tú le prohíbes A las mujeres Ordenarse sacerdotes Y dar misa No hay allí también Algo de integrismo No hay allí Algo de medieval Toda religión Es Pero hay un punto O sea Si tú De alguna manera Por una voluntaria Te sumas A una orden religiosa O sea Lo estás haciendo Estrictamente Apegado a tu voluntad El punto no es ese El punto O sea En el mundo islámico Se somete Incluso Al que es ajeno A la orden religiosa Al que es ajeno Al Pero Pero Querido Orlando La Inquisición Te sometía Fueses religioso O no Y la Inquisición Fue quizás El primer sistema Totalitario De la historia Por supuesto Gloria Alvarez Creo que se equivocó Por unos años Porque yo diría Que para 1500 Si algo hubo en 1500 Fue una reforma En realidad O sea Que la comparación Con 1500 No Pero la La iglesia De las cruzadas La iglesia De la Inquisición La iglesia De la quema de brujas La iglesia De la persecución De los judíos Esa iglesia existió O por supuesto Por supuesto Y eso se enmarcó Además dentro De un contexto Político Religioso Donde A ver Tenías que recuperar Como Iglesia Católica Como Centro de influencia Tenías que recuperar Esa influencia Entre el avance Del mundo islámico Pero Y sin embargo Sabes que yo Veía la Inquisición Como un episodio Completamente bárbaro Dentro de la iglesia Católica Y hablando Con un gran amigo Resulta que me ilustró Y es que Incluso En la Inquisición Había Cierto Estado De Jurídico No sé cómo explicarlo Que se respetaba Y me Y me Explicaba Que había Gente Que cometía Un delito O lo que sea Y se sumaba Se sometía Al proceso De la Inquisición Para ser juzgado Bajo ¿Cierto? Pero O sea Yo entiendo Evidentemente A ver Se daba en un contexto medieval Era la edad media No se puede llevar Yo no sé si la gente Está viendo a Daniel Porque normalmente Solo se ve El que habla Pero Daniel está con una cara No sé ni cómo narrarla ¿Estás defendiendo La Inquisición Orlando Vendaño? Oh no Estoy diciendo Bueno Ya va Si así Yo veo plenamente Las cruzadas Porque si no fuera Por las cruzadas O lo que están viviendo Ahorita En Afganistán En Arabia Saudita Lo estuviera viviendo En Alemania Lo estuviera viviendo Joel en España O Italia Lo estuviera viviendo En toda Europa Oye Oye Time O sea Por favor Tengo que hacer En este momento Una recomendación De un libro Inclusive a ustedes Que es Extraordinario Y que me lo dio a leer Recuerdo Para mis Investigaciones En la Maestría de Historia La profesora Adora Dávila Ese libro Se llama La Lógica De las Jogueras Y es una Explicación A través De un caso De una familia Procesada De cómo actuaba La Inquisición Y cómo La Inquisición El libro Es de Baxel Es el 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 apellido Nathan Baxel Creo que es El autor Allí se relata La historia De una familia Hebrea Conversa Que fue descubierta Por la Inquisición Y Elio Y Y te narran De forma novelada Pero también Luego O sea Tiene como capítulo Te narran Cómo actuaba La Inquisición Pero Mucho más Y creo que por esto Es interesante Narra Cómo actuaba El Los hebreos Cuando eran descubiertos Entendiendo Que la Inquisición Era Severa Pero En el fondo Seguía siendo Una institución De la Iglesia Que se llevaba Por los preceptos Cristianos Es decir Por Entender El tema Del perdón La constricción El arrepentimiento Y quizás De eso era Que te estaba Hablando Yo por supuesto Siempre tengo problemas Con la Inquisición Pero Había Había En efecto Allí narran Cómo Para decirlo Rápidamente Cuando un hebreo Era capturado Y se descubría Se lo agarraba La Inquisición Y le decían La pregunta Era ¿Usted sigue Las leyes De Moisés? Una pregunta Y entonces El hebreo Sabía Que tenía No solamente Que confesar Y decir Que sí Sí Yo sigo Las leyes De Moisés Y me arrepiento Bla 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 Si se arrepiente Tiene que hacer El acto De constricción Díganos Quién más Quién más Sigue las leyes De Moisés Y el hebreo Tenía que nombrar A todos Los hebreos Que conocía Pero eso no queda allí Porque es muy feo ¿Verdad? Oye Tienes que echarle Paz hasta tu mamá Sí Pero es que Si tú eras judío Y te enterabas De que habían agarrado Un primo tuyo A un hermano tuyo O a un vecino tuyo Que también era hebreo Tú ibas inmediatamente A la inquisición Decía Bueno Vengo a confesar A confesar Que siguen las leyes Moisés A un judío Pase por aquí Este tipo iba Porque se sabía Que la norma De los hebreos Para salvarse De la hoguera Y del suplicio Era confesar Pero Pero La iglesia es iglesia ¿No? Y el arrepentimiento Es una sola vez Entonces Si a ti te agarraban Otra vez ¿Verdad? Aunque te hubieses Arrepentido No había No había Segunda oportunidad La El libro La lógica de las hogueras Narra Cómo esa familia Tiene que sortear Por el tema De que ellos Venían huyendo Y ya habían sido Procesados Y ya habían sido Perdonados Entonces Está el asunto De Cómo Cómo tratar Y ajá A quién que vamos aquí Porque Estamos hablando De todo eso Pero Fíjate A dónde llegamos Fíjate A lo que nos ha obligado El talibán El talibán Ha Ha hecho retroceder Este sábado de gloria Hacia la Hacia el medioevo Y hacia la inquisición Ha puesto A Orlando Bernaño A defender la inquisición Ha puesto A Jovel Álvarez A creer En el islamismo Moderado En cualquier momento Va a creer En el chavismo Democrático También Y va a votar Por Nígmer Eva Si le toca Pero Yo quisiera Reconducir Todo esto Y regresar Del medioevo Y olvidarnos De Boabdil Y de la caída Granada Poniéndose A llorar De la indignación Debe ser Debe ser una cosa terrible El tipo Ver hacia atrás A la ciudad En la que nació Ponerse a llorar Y en medio de su llanto Escuchar a su mamá Diciendo Si es gafo Muchacho Porque eso fue lo que Le dijo la mamá Lo que dice la historia Es otra cosa La mamá Eso fue lo que le dijo Pero la historia Dicho Le dijo Lloras como mujer Lo que no supiste Defender como hombre Eso es como El vuelvo a caras De paes O el Vengo a decirle a Dios Que estoy muerto Del negro primero O sea No existió Pero en todo caso Mi pregunta final Para los dos Por este saludo de gloria Los Estados Unidos Definitivamente Se retira Ya no Está cansado De este rol Y se devuelven Para su casa Y que el mundo Vea qué carajo hace Joven Yo quería que contestara Orlando primero No, no Orlando primero Orlando primero Este Creo que Sí O sea Yo creo que Estados Unidos Bajo la dirección De Biden Se ha retirado No creo que tengan El valor De reconocer el error Y No sé No veo De momento La intención De regresar A Afganistán Sí, creo que se ha retirado De manera definitiva De la peor manera posible Eso es lo que veo Orlando Sí, coincido Creo que Yo Retomo el punto inicial Creo que Estamos viendo Un punto de inflexión En Estados Unidos Como potencia Como bien decías Daniel Creo que Es lamentable Porque Queramos o no Esto es un mundo Globalizado Y no vale Simplemente Con aislarte Y ocuparte De tus problemas Domésticos Lamentablemente Los enemigos De Estados Unidos No respetan Las fronteras Los enemigos De Estados Unidos Quieren hacerle daño A los buenos Odian la libertad Y eso es lo que estamos Viendo hoy El fortalecimiento De esta gente Entonces Sí, creo que Estamos en un episodio Muy, muy triste Para la Para la humanidad Y Yo quisiera Despedirnos Leyendo algunos mensajes Que nos hacen llegar Nuestros suscriptores En Patreon Patreon.com Barra De Lara F Aquí nos dice Gabriel Por ejemplo No es cuestión de religión Es de civilización A Occidente Lo civilizó el comercio Y la interdependencia Entre distintas regiones Hay que decir algo Que es importante La noción Del amor romántico Llega a Occidente Porque la llevan Los Los árabes Esa cuestión Del Del amor romántico Del romance Todo aquello Llega O sea Hay que reconocerlo Pues no Todo ha sido malo Erdogan dijo Que no existía Islamismo Que solo existe El Islam Dice Elmer Que también nos dice Que Japón tiene fuertes lazos Contra igual Desde su época Imperial Por aquí Dice El propio Elmer Que le preguntemos A cátaros Y al vigense Sobre la tolerancia Católica Pero Yo no sé Si vamos a encontrar Un cátaro Por ahí Pero si me lo encuentro Le pregunto En el mundo Islámico Todavía siguen Unidos En peos tribales Dice Gabriel Y nos pone un ejemplo Fíjate Que tienes que ir Hasta eventos Del siglo 12 14 Para conseguir Contraejemplos Y José Vicente Rojas Nos dice Apreciado Daniel Hoy en día La iglesia católica En los institutos Religiosos femeninos Se permite Que las religiosas Puedan dejar De usar el velo En momentos En fuerte calor Así como Hay institutos Que no lo prevén Bueno Leído Está bien Yo sé Yo sé Que ya Hay congregaciones Inclusive Donde Las religiosas No tienen No están obligadas A usar el hábito Porque conocí Estudié Con algunas En la universidad católica Que me sorprendía mucho Cuando me decía No vicia Y yo decía ¿Y dónde está tu hábito? Yo digo No, no Porque es que nosotros Ya no usamos hábito Y yo digo Bueno, pero ¿Qué está pasando Con el mundo de hoy? ¿Qué está pasando Con la iglesia? Póngase su hábito Pero bueno Sí, nada más Quería hacer algo Hace varias semanas Y se me había olvidado Recomendarles El documental Que hicimos Sobre La crisis migratoria Venezolana Que está en mi canal De YouTube Se llama Elecciones de un país perdido Ese documental Esta semana Lo vamos a estrenar Si Dios lo permite En el cine En Costa Rica Con unos eventos Muy importantes A los que asistirán Personalidades De la política Del periodismo Yo no voy a estar Pero estoy muy contento De que llegue al cine En Costa Rica Y que Y que ese mensaje De Venezuela De esa Venezuela Que perdió tanto Y que quiere evitar Que otros países Lo hagan Le llegue a mi país Y en ese documental En el que también está Daniel En el que hay En el que hay Muchas personalidades No está Orlando Y me lo reclama Constantemente Pero Ese documental En el que hay Muchas personalidades Hablando Sobre el tema Venezolano Es uno de los Productos Periodísticos Que más me enorgullecen Y ojalá puedan verlo Ojalá puedan pasarse Ahí por mi canal A ver Lecciones de un país perdido Y puedan dejarme Su opinión Y compartirlo también Abajo dejamos En la descripción De este video En YouTube Dejamos el enlace Para que vayan allá Saludos especiales A un fan A un fan Que tiene 8 años Y se llama Diego Y nos está viendo Y nos está entendiendo Y está bien Que eso quiere decir Que hemos sido Hemos sido claro Gracias a Dios Diego Saludos Diego Nosotros también tuvimos 8 años una vez Roberto ya los tiene Pero Sí Por siempre El joven Por siempre Gracias a todos Por habernos acompañado Amigos Recuerden que Sábado y domingo A las 12 del mediodía Estrenamos una nueva emisión De fin de semana Mañana está la ñapa Con Neomar Hernández Y de lunes a viernes A las 8 de la noche Hora de Venezuela Siempre una nueva emisión De Fuera de Orden Recuerden que estamos aquí De regreso Chávez no Porque se murió Porque se murió Exacto Chao ¿Qué te parece En 365 días De contenidos digitales Para tu empresa Negocio O emprendimiento Somos especialistas En redes sociales Diseños Textos Guiones Audio Ilustraciones Y correcciones Realizamos contenidos digitales Para tu emprendimiento Octaedro Contenidos Contenidos de calidad Todos los días del año Resistencia Con contundencia No más lavado De conciencia Resistencia Por la libertad Resistencia Por la libertad A la libertad Dos días del año A la libertad De conciencia No más lavado Dos días del año Diagonal Gracias.